Este año convocamos ese mensaje de amor, de alegría, pero debería ser siempre. Debería ser siempre. Pero igual que es chévere que es justo el último año. Es la excusa, ¿no? Exactamente. Así es, que se mantenga eso. Ahora vamos a hablar del talentoso cantante cuanturiano Rafael Ceren. Se realizó un gira por el país, compartiendo su propuesta y dando las gracias a su público, que ha demostrado ser incondicional. Un artista cuya producción musical nos hace sentir orgullosos de lo que aquí se logra. Y quien nos cuenta más sobre su reciente trabajo, a continuación en la siguiente nota. El artista ecuatoriano Rafael Cedeño durante su gira promocional visitó Cuenca y nos contó el motivo por el que está recorriendo el país. Voy a presentar mi nuevo tema acá, que se llama Quiero Ser, que ya está actualmente girando por todo el país. Terminamos ya la región costa. Bueno, esta es una canción, balada pop. Bueno, en realidad hay dos versiones, una balada pop y una versión pop rock. Un artista agradecido con su público que lo apoya permanentemente. Quiero que vean a Rafael Cedeño no solo como un baladista, que bueno, muchos de los que están viendo conocen que Rafael Cedeño es bastante romántico, pero quiero que vean que también tiene su lado alegre y un poco la versatilidad musical que ofrece Rafael Cedeño. Y es que cuando hay talento y calidad, el país respalda a sus artistas. Y con esto a seguir trabajando, con AINCO, pues los frutos de su excelente labor se ven reflejados en un éxito progresivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!